¡Mis datos se acabaron! ¿Podrías pasarme la contraseña del Wi-Fi? 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 Aquí vamos a pronunciar la palabra often de dos maneras diferentes. Escucha con atención cuando se mencione la palabra. ¿Vienes aquí a menudo? ¿Vienes aquí a menudo? ¿Vienes aquí a menudo? Escuchemos la segunda forma de pronunciarla. ¿Vienes aquí a menudo? ¿Vienes aquí a menudo? ¿Olvídate de Ramón? Forget about Ramón. Forget about Ramón. Nunca te engañé, pero tú sí lo hiciste. I never cheated on you, but you did. I never cheated on you, but you did. Estoy soltera. I'm single. I'm single. Esta es nuestra noche. This is our night. This is our night. Estoy divorciada. I'm divorced. I'm divorced. Estoy casada. I'm married. I'm married. I'm married. Estoy separada. I'm separated. I'm separated. Soy viudo. I'm widower. I'm widower. I'm widower. Estamos bien, ¿verdad? We're cool, right? We're cool, right? We're cool, right? We're cool, right? Can I buy you a drink? Algo huele mal. Something smells bad. Something smells bad. ¿Te echaste un pedo? Did you fart? Did you fart? Cuando decimos la palabra walk, en esta frase se refiere a que la persona nos va a acompañar o llevar pero caminando. ¿Quieres acompañarme a casa? Do you wanna walk me home? 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 Gracias.